No hubo acuerdo en el Consejo del Salario. Los sindicatos pidieron 14.600 pesos, pero los empresarios ofrecieron 9.800. El gobierno lo fijó en 10.000 pesos, lo que significa una suba de 24%. Se va a aplicar en tres tramos, entre julio de este año y julio de 2018. ¿No se movían de ese número? No, no, no se movieron, es más, pidieron un cuarto intermedio. Pensamos nosotros que iban a acercarse a la propuesta que habíamos hecho, porque si ellos hubiesen tirado una propuesta intermedia, entre los 14.000 y los 10.000 pesos, nosotros habríamos evaluado la posibilidad de votar en favor y volvernos a juntar en dos meses a discutir. Ni siquiera eso.